... Llega al país el escritor español Vicente Blasco Ibáñez, uno de los creadores más destacados de la literatura hispana. Los herederos de Norberto de la Riestra donan al gobierno nacional un cofre de oro con un topacio de inusuales dimensiones en su tapa, obsequio que personalidades del mundo financiero inglés otorgaron a de la Riestra en virtud de su gestión por el primer empréstito argentino. Muere en Buenos Aires el poeta Enrique Banch, autor de Las Barcas, El libro de los elogios y El cascabel del halcón, entre otras obras. El presidente de facto, Jorge Rafael Videla, se reúne en Pekín con el primer ministro chino, Hua Gofeng, en el marco de su gira por aquel país. El tren a las nubes es concesionado a la empresa Movitren, brindando a sus responsables la continuidad de un proyecto acariciado por generaciones. Se estrena la película dirigida por Mario Sábato, Al corazón, de formato documental, con imágenes de Carlos Gardel, Tita Merelo, Libertad Lamarque, Hugo del Carril, Luis Andrini, Sabina Olmos y Azucena Maizani. El tren a las nubes,